Hola a todos, pues bueno, los likes llegaron rapidísimo al video, así es que lo prometido es deuda. Aquí está la semifinal, hoy domingo, contra Miguel Santillán, el cual fue nuestro oponente en ronda 2. Y pues bueno, veamos qué tal nos va en este best of three. Y aprovecho para comentarles, han sido increíbles con el apoyo y de verdad se los agradecería muchísimo. Si ya no va a haber metas la primera semana, pero si logramos 50 likes por video cada semana, solito el canal va a crecer muchísimo. Entonces si pueden hacer ese esfuerzo, se los agradeceré eternamente. Y bueno, si recordamos, en la ronda 2 Miguel comenzó con su Chandelure para controlar la velocidad mediante Trick Crew. Y aquí, aprendiendo del juego anterior, pues decide cambiar su estrategia e ir por Crobat con el Tailwind en lugar de la opción de Trick Room. Ya que ambos le daban control de esta velocidad, pero el Tailwind pues dura un poquito menos. Y bueno, yo con el doble Protect, jugando la Segura, seguido del Follow Me, no importa lo que haga Crobat, va a atacar antes que Kangaskhan. Y ahí está el Double Edge, con lo cual vamos a tener nuestro Geomancy 100% gratuito. No vamos a ser más rápidos que Crobat, y eso podría ser importante por el hecho de que tiene Super Fang. Pero sí que amenazamos cualquier cosa que entre en el espacio de Kangaskhan. Además de que ya en ese rango, posiblemente sí podríamos derrotarlo mediante un Dazzling Gleam. Ya que en otras ocasiones se ha quedado corto el Dazzling Gleam, pero ya recibió daño del Spiky Shield y del Recoil de Double Edge. Entonces bueno, tenemos a nuestros Cernias listos. Y aquí, esto es algo que no comenté. Suponiendo que iba a traer a Crobat al principio, decidí traer a Mungus, ya que el Rage Powder seguía siendo muy útil. Y tenía... así podía proteger un poco mejor a mis Cernias de los posibles Fake Outs o Double Edge más bien y Tons y cosas así. Ahí vemos mi Dazzling Gleam después de que Crobat hizo Super Fang. Esto es un error mío, ya que el Mungus debería tener una cantidad de HP par para que después del Super Fang se activara mi Citrus Berry. Pero bueno, en ese momento por supuesto ya no podía cambiar Pokémon, entonces ya no había nada que hacer. Y vimos que el Dazzling Gleam sí que derrotó a Kangaskhan. Entra Groudon amenazando a Mungus, pero un Rage Powder no hay ningún problema con eso. El Crobat decide esta vez ir por Tont, que es algo que debió haber hecho el turno pasado en mi opinión. Y el Moon Blast lo direcciono a Groudon para dejarlo... para dañarlo bastante. Le bajo su ataque especial, lo cual no termina importando porque vemos que su Groudon es físico. Y el Precipice Blades conecta con ambos Pokémon. Aquí en la parte de atrás tengo a mi propio Groudon, pero ya se acabó el Tailwind. Así es que bueno, aquí la jugada obvia es proteger a su Groudon y hacer Tailwind nuevamente. Yo sé que mi Groudon es más rápido que su Groudon y sé que un Moon Blast va a derrotar a Crobat en ese rango. Entonces, simple y sencillamente, vemos el Protect del Groudon. Esto alarga la batalla un turno más. El Moon Blast de Cernias conecta con Crobat y es suficiente para derrotarlo. Así es que bueno, tenemos mis dos Pokémon restringidos contra su único Pokémon solito. Sabemos que mi Groudon es más rápido. Ah no, perdonen, perdonen, todavía quedaba su Cernias. Pero bueno, estamos en la misma situación. Moon Blast a Cernias, Earth Power a Groudon, que sí cae dentro de ese rango. Groudon intenta el doble Protect. Posiblemente esperando un Dazzling Gleam e intenta ir por el Geomancy y sí sobrevive su Cernias. Entonces bueno, aquí de todas formas estoy muy tranquilo. Ya que si hace Geomancy, pues bueno, vamos a empatar y no importa lo que tenga. Ahora, inclusive creo que un Hidden Power Ground sí derrotaría a Groudon, pero no puede derrotar a ambos de mis Pokémon. No aprende algo así como Surf o nada de ese estilo y además está el Sol. Entonces bueno, solamente podría derrotar a un Pokémon. Y el hecho de haber aguantado el Moon Blast quiere decir que tiene EBS en HP, defensa posiblemente, etc. Con lo cual yo confío en que mi Cernias va a ser más rápido que el suyo. Y afortunadamente eso es lo que sucede. Conseguimos esta primera victoria en la ronda. Estamos a un juego de pasar a la final. Y bueno, les voy a mostrar ahora el juego número 2. X, Y, B, G, 6W, 3E, M, N, M, T. Sí, es el código. Entonces, a un juego de la semifinal. Digo, de la final. Y aquí es donde yo decido cambiar un poco las cosas pensando que él también se va a adaptar. Y no sé si eso fue un error de mi parte, pero bueno. Él comienza con Crobat y Groudon. Yo comienzo con Talonflainish Mergo. Aquí todavía no sé todos los movimientos de ese Groudon. Solamente sé que es físico. Y no sé qué tanto le asusta a Smeargle. Sospecho que va a ser Tailwind y Protect. Con lo cual, yo lo sorprendo mediante un Fake Out de Smeargle. Sabía que no iba a ser Quick Arse. Él va por el Tone directamente, nullificando a mi Smeargle. Pero, con mi Flare Blitz, derroto de un solo golpe a Crobat. Gracias al Sol y gracias a mi Life Orb. Entonces, él ya no tiene chance de hacer Tailwind. Y yo sí. Ahora, lo malo es que... Que mi Smeargle es completa, completamente inútil. Y eso quiere decir que ambos de sus Pokémon van a atacar bastante fuerte aquí. Me veo forzado a cambiar mi Smeargle para poder garantizar que pueda hacer algo. Decido traer a Groudon, ya que si hace Precipice Blades... O bueno, más bien, Talonflame era la amenaza y no Groudon. Pero el hecho de que sus Cernias esté aquí y que vaya a tener un Geomancy gratis, sí que me asusta. Yo pensé que iba a proteger a Cernias y por eso hice mi Tailwind. Pero vemos que él no hizo eso. Hizo Geomancy directamente. Si hubiera hecho Brave Bird en esta ocasión, posiblemente hubiera tenido más chance. Y el hecho de que él no tenía Tailwind... La verdad es que yo haber hecho Tailwind no tenía caso. Pero bueno, es lo que hice. Y vemos ahí su Groudon revela Rock Slide. Yo no sabía que tenía ese movimiento. Así es que me sorprendió bastante. Y derrota a mi Talonflame. Aquí yo estoy bastante confiado, de todas formas, por los turnos de Tailwind. Porque tengo acceso a Fake Out en ambos de mis Pokémon. Y porque mi Groudon sé que es más rápido que el suyo. Entonces, bueno. Vemos que él protege a sus Cernias del Fake Out. Y además protege a su Groudon, eliminando la amenaza de Fake Out. Y quemando un turno de Tailwind. Una jugada muy segura de su parte. Y muy acertada. Y bueno, de todas formas, estoy confiado un poco de que Cernias no pueda derrotarme por completo. Hago Double Edge, consigo un crítico. Y el segundo ataque también es crítico. Pero gracias a lo que él invirtió en defensa, Cernias no cae. Y mi Earth Power, aquí recuerdo a la mala que su Groudon es muy defensivo. Y tampoco lo derroto. Entonces, bueno. Él hace su Dazzling Gleam. Derrota a mi Kangaskhan. Conecta a un crítico con Groudon. Que realmente no importa. Porque ese Precipice Plate de Single Target iba a ser más que suficiente. Y desafortunadamente, como ya solamente tengo a Smergle en la parte de atrás. Pues no había nada que yo podía hacer al respecto de esta situación. Y decido retirarme de la batalla. Miguel empata el combate uno a uno. Así es que bueno. Vamos a ver este tercer y último combate. De la semifinal. El que ganaba aquí. Pasaba a la final. Tenía derecho a elección de premios antes que el otro. Y MNZ9. Y pues los Championship Points además. Digo, de tercer lugar a primer lugar. Ya la diferencia era de 6 Championship Points nada más. Pero bueno. Igual los dos queríamos eso. Y además el hecho de ganar el primer torneo BGC-16. Todavía faltaba un oponente. Pero bueno. Mi oponente comienza nuevamente con Groudon y Crobat. Yo decido volver a la fórmula. A la fórmula original. Pero decido traer a Tadonflame en lugar de Kangaskhan. Como vieron antes de darle play al video. Y bueno. Aquí no tengo por qué tenerle miedo a su Fake Out. O a su... Algo así. Entonces no tengo por qué hacer doble Protect. Lo que no quiero es que le haga Taunt a mi Cernias. Entonces. El Taunt va directamente a... A Smeargle. Y su Groudon no protege. Consigo mi Geomancy. Pero ese Groudon al ser físico. Pues no le afecta mucho... No le afecta mucho mi Geomancy. Ya que sigue siendo un 2-hit KO contra Cernias. Y ambos de sus Pokémon resisten. Y con lo que ha invertido en defensa especial su Groudon. Ni siquiera 3 Moonblast... Bueno. Ni siquiera 2 Moonblast los derrotan. Sino es necesario llegar a 3 Moonblast. Aquí. Consigue además. Además de todo un crítico en Cernias. Entonces estamos realmente en una situación. Muy muy grave. El... No estoy seguro que hice aquí. Yo fui por el Moonblast pensando que Groudon se iba a proteger. Y él iba a intentar hacer Tailwind de manera gratuita. Vemos el Tailwind. Pero vemos que Groudon no se protege. Entonces. Desde que conecte el Precipice Blade. Va a derrotar a Cernias. Y cosa que sí sucede. Con el HP que teníamos. 169. Yo creo que ese crítico sí terminó importando. Porque podría haber sobrevivido con 1 o 2 de HP posiblemente. Pero bueno. No hay más que hacer. Aquí. Groudon es muy rápido. Espero el Taunt de su parte. Y yo necesito que... Que se terminen sus turnos de Tailwind. Y por eso yo hago mi propio Tailwind. Pero. Al no hacerle daño a ese Groudon. Su Rock Slide conecta con mi Talon Flame. Y... Lo derrota. Entonces estamos en una situación ya muy precaria. 4 contra 2 abajo. Nuestro Smirgle. Pues no puede hacer mucho. De momento. Y además su Groudon. Está... Full HP. No lo hemos ni siquiera tocado. Con lo cual. Nuestro Earth Power ni siquiera va a ser suficiente para derrotarlo. El Taunt de Smirgle por supuesto es muy obvio. Mi Earth Power conecta con su Groudon. Pero él sabe que va a sobrevivir. A menos de que yo consiguiera un Critical Hit. El cual no sucede. Yo no puedo utilizar Dark Void. Y el Precipice Blades conecta. Dejándome 1 contra 4. Con un Groudon muy muy moribundo. Y él pudiendo hacer Protect y Tailwind. Así es que bueno. No había forma de que yo ganara ese combate. Decido retirarme. Y Miguel pasa a la final. Entonces bueno. Esta fue la experiencia del Premier Challenge. De hace dos semanas. Hoy sábado. En la mañana estoy grabando esto. Así es que... Mientras ustedes lo ven. Ya sea en la mañana. En la tarde o lo que sea. Mañana o domingo. Yo ya habré jugado otro Premier Challenge. En el cual pues espero agarrar alguno que otro puntito. ¿No? Y bueno. Eso será todo. Muchísimas gracias. Lleguemos a mínimo 50 likes en este video también. Les tocaron dos doble video extra. Y bueno. Ya la próxima semana será Battlespot. Como lo normal. Y les pediré que me tengan paciencia. Porque está duro el Battlespot. Está muy duro. Los golpes están fuertes. Y bueno. Muchísimas gracias por ver. Saludos a todos. Y los veo mañana mismo. ¿Vale? Chao.